Dice Se lanza una pelota hacia arriba, alcanzando los 7 metros de altura Dice, calcula que altura sobre el suelo Se igualan su energía cinética y potencial y la velocidad con la que se ha lanzado la pelota Bueno 7 metros Tú ya sabes que aquí tiene Energía potencial 0 Cuando llega al punto máximo de altura tiene energía cinética 0 porque está parado La velocidad se para Entonces está la energía potencial inicial y está la energía cinética final La energía cinética inicial es la que no sabemos, va a calcular velocidad La energía potencial final sí la podemos calcular porque tenemos la altura Entonces, según el principio de conservación de la energía La energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final La energía mecánica inicial es la energía potencial inicial Que es la masa por G por 0 Más la energía cinética inicial que es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Y la final es la masa que es No te la dicen Porque no hará falta 7 más un medio de la masa Por la velocidad final al cuadrado Fíjate que la masa no influye Se podría simplificar No Es que lo único que hace ahí es molestarte los cálculos Si no hay rozamiento No hace falta No hace falta Hay que ponerla Pero hay que simplificarla Entonces te queda La velocidad final al cuadrado es 0 Entonces te queda Que un medio Por la velocidad al cuadrado Es igual a 7 por G Y aquí despega la velocidad al cuadrado Que es 7 por G por 2 137,2 Y la velocidad es la raíz de eso Que es 11,71 Entonces ahora viene Se piden A qué altura Sobre el suelo Se iguala la energía cinética Y la potencial La energía no cambia Solo cambia De modo en el que está Pasa de ser De ser cinética A potencial Entonces te están diciendo Cuando la energía cinética Y la potencial Son iguales Pues como la energía Ahí lo que tengo que calcular Es una altura Que no sé cuál es La energía cinética inicial Es un medio De la masa Por la velocidad al cuadrado ¿Vale? Que me da 137,2 Más la energía potencial inicial Es igual A un medio De la masa Por la velocidad al cuadrado No sé la velocidad Ni sé tampoco La altura A la que está ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero es que no sé la velocidad Tampoco No Esa es la inicial Ahora En un punto intermedio En un punto intermedio Que no sé cuál es Que está a una altura Te dice Cuando es igual La energía potencial A la energía cinética A ver De aquí me sale una ecuación 137,2 Que es 68,6 Tiene que ser igual A un medio De la velocidad al cuadrado Más 9,8 Por la altura Y por otro lado Las dos tienen que ser iguales Es decir Un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Tiene que ser igual A la masa Por la gravedad Por la altura Como la masa se me simplifica Me queda que la velocidad al cuadrado Es igual a 2 por g Por h Y yo tengo un pedazo Sistema En el que puedo sustituir Un medio Por La velocidad al cuadrado 2 por g por h Más 9,8 por h O sea que me queda 68,6 Igual a g h Más g h 68,6 Igual a 2 g h Y me da la altura Que es 68,6 Partido 2 por g Que es 3,5 Pues se igualan A la mitad de la altura Cosa que podría haber Previsto antes ¿Vale? ¿Vale? ¿Gracias? ¿Vale? Simeon GS ¿Vale? mark